Amigos me encuentro en la última batalla del desafío de aumento así que pues ha sido un camino bastante duro tengo dos vidas así que vamos a darle batalla y pues voy a tratar de concentrarme así que espero que puedan disfrutar de la batalla y vamos a ver que cargue y pues deseenme suerte. Amigos me encuentro en la batalla y me encuentro en la batalla. Amigos me encuentro en la batalla y me encuentro en la batalla. Esta batalla va a estar bastante difícil definitivamente. Ok. Ok no está tan mal. Ahora lástima que pago al mago. Vamos a poner el cementerio por acá y vamos a ver que tal como le va. Vamos a poner aquí ahora al albirro. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Está un poco, está bastante difícil la verdad. Vamos a poner de nuevo el golem. Bien, 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 bien. Bien, excelente. Bueno, al final decidí hablar un poco. Muy bien, ahora vamos a poner acá de nuevo al mago. Tengo que tener un poco de cuidado porque probablemente me lance lo que es el globo del otro lado. Pero bien, vamos a ver. Excelente, muy bien. Vamos a poner eso por acá. Necesito. Muy bien, vamos a poner los albirros y ponemos aquí el cementerio. Si esto funciona pues es casi como la partida ganada. Muy bien, muy bien. Estamos bien ahí, estamos bien ahí. Ponemos el golem de nuevo. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Vamos a tener que volver a formar esto y viene de nuevo lo que es lo que me sospeché. Pero bien, no está tan mal. Vamos a poner esto por aquí. Vamos golem, vamos golem, vamos golem. Vamos a poner el cementerio acá. Bien, 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 bien. Ya casi, ya casi, ya casi. Y ahí. Vamos, 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 vamos. Eso puede. Vamos a ver qué nos va a tirar. Esto es malo, 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 esto es malo. Se pega muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ahí está. Tres, eh, tres coronas. Conseguí lo que es el desafío. Creo que es la primera vez que completo todo un desafío de los... Que ponen los días de fin de semana. Está... Estuvo bastante bueno. Y pues, ahí tenemos nuestro premio. Vamos a ver qué tal, qué es lo que nos va a salir. Tenemos un 803 magos. Esto es bueno, me faltan dos más. Y muy bien que tenemos una ballesta, no es muy bueno que se diga. Y tenemos 212 cartas del caballero. Y tenemos 50 del trío de mosquetera. Muy bien, no estuvo tan malo. Vamos a abrir el cofre. Nos tenemos 1100 de oro. Tenemos 21 espirros. 23 de pandilla de duendes. 5 de oro. Y por lo menos que sea una buena inter... Un cañón con ruedas. Bueno, está bien. Muy bien. Vamos a... Abrir estos pequeños cofres. Que al final no... No tienen nada bueno, la verdad. Pero bien. Bien, ahí teníamos entonces lo que es el desafío. Bueno, al final esto lo grabé una batalla. No me tenía fe que iba a ganar. Pero bien, pues, logramos por lo menos completar un desafío en mi vida. Así que ahí está, señores. Gracias a todos. Espero que les haya gustado. Y pues, la verdad es que por si se animan, este es el mazo que estuve utilizando. Y el mazo que estoy ocupando actualmente. Golem. Bebe dragón. Bruja nocturna. Esbirro. Cementerio. Mago. El ejército de esqueletitos. Y el Zag. Así que esto sería todo por ahora. Muchas gracias. No olviden, este... De darle like a mi video. Y suscribirse a mi canal. Muchas gracias a todos. Y... Bueno, también ahí les dejé el código del clan. Para por si de... Bueno, si desean meterse a lo que es a mi clan. Así que muchas gracias a todos. Y nos vemos en una próxima.